¿Qué se llama? Pablo, ¿tenemos ahí lleno al centro? No sé. ¿Qué se llama? Claudio, ¿cómo va a ser la modalidad de este corte? No, de la misma forma que la otra vez. Calculo que 15 o 20 minutos hasta que nos organicemos y después vamos a liberar media calzada y cortes así intermitentes cada 15 o 20 minutos. La idea no es perjudicar a nadie, sino que la gente conozca la situación, que nos apoye, que reciba la información y que se ponga al canto de lo que quieran hacer en el Parque Nacional Iguazú y lógicamente en los demás parques que por suerte se están sumando. Gracias. 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 Gracias.